Bueno, comenzamos contándoles que según testigos, la víctima que se conducía en motos era perseguido por otros dos que, sin mediar palabras, comenzaron a disparar. Se escucharon al menos entre tres y cuatro detonaciones, que hizo la suerte que ninguna otra persona esté en el escenario del crimen, por cuanto algunas balas dejaron sus marcas en las paredes, ventanas y portones de casas vecinas. Bueno, todo parece indicar. Quienes lo atacaron se fugaron en una moto y sin llevarse absolutamente nada de la víctima. La policía investiga. Aún no hay detenidos. Es el homicidio número 16 en lo que va del año aquí en la capital. Miré por mi balcón y vi la policía y me bajé. Y veo que había uno tirado ahí con una moto. Ahora dicen que iba con una chica. No sé, la verdad no sé más nada. El confuso episodio causó conmoción entre los vecinos de San Juan al 2800 en Barrio Roma. Aparentemente, el ataque a balazos al motociclista se produjo tras una persecución. Según testigos, fueron entre tres y cuatro los disparos efectuados presuntamente por dos personas desde otra motocicleta. Se escucharon varias detonaciones y bueno, a los pocos minutos ya estaban los policías que se ven que circulaban por la zona. Y cuando me acerqué a ver, un muchacho al parecer golpeó contra un cantero cuando lo impactaron los tiros y quedó, bueno, ya fallecido. ¿Recordás cuántas detonaciones exactamente? Entre tres y cuatro. Porque al principio, como estamos en obra, pensamos que era un golpe propio de las obras. Como martillazo con un hierro, contra un hierro, algo de eso. Pero cuando nos asomamos para ver, ya era todo un caos acá porque la gente disparaba para todos lados, corría. ¿Pudiste notar que se trataba de una persecución? Al parecer sí, pero no estaría seguro porque, te vuelvo a repetir, no estábamos mirando nosotros. La víctima, no mayor de 30 años, quedó tendida durante varios minutos sobre la vereda y a la vista de todos. La policía ahora investiga si se trató de un crimen en ocasión de robo o existió algún otro móvil. Esto tendrían que parar un poco, ponérselo, los doy gobierno un poquito a ver esto. ¿Cuántos disparos son? No, yo no escuché, yo recién vengo. Ahí en la puerta, uno en la puerta de mi papá y uno en la puerta de mi hermano. ¿Tres disparos? Hasta ahora hay tres. Me acerté hasta cerca del cuerpo porque ya había policía, todo. Ya estaba sin vida. Ya estaba, sí, al parecer lo que hablaban los policías que cuando llamaban al 107 que ya estaba en deceso la persona. ¿Esto fue a qué hora? Entre 8 y media, 8 y 35 aproximadamente. No más de eso porque como uno recién empieza a acomodarse en lo laboral, es cuando... De más está decir que a plena luz del día y en esta zona con mucho movimiento de barrio Roma, ¿no? La verdad que es lamentable porque vos imaginate, hubiese sido 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos o media hora antes, mucha gente sale a trabajar y la verdad que se siente inseguro. Más que inseguro, intranquilo y con miedo de salir lógico a trabajar. La verdad que no es tanto por el momento de inseguridad, sino porque juegan con la vida ajena, de propio inocente que no tienen la culpa.